¿Qué tal señores? Como parte de nuestras reseñas de juegos de rol y juegos de mesa de los sábados, en esta ocasión les traemos algo de Warhammer Fantasy. Y se trata del segundo capítulo en la campaña de Enemy Within. Según los expertos, la mejor campaña de rol que se ha publicado hasta ahora. Y este es el Director Scott, la versión más reciente. Acompáñanos. Cuando Cubicle 7 tomó las licencias para poder recrear la cuarta edición de Warhammer Fantasy, el juego de rol que originalmente fue lanzado por Games Workshop, inmediatamente pusieron en la lista de las cosas que tenían que hacer la campaña de Enemy Within. Y hasta ahora nos han sorprendido con todos sus lanzamientos, con cada uno de los módulos. Este es el segundo de los libros, empastado como pueden ver, con gran calidad, a todo color, pasta gruesa. Y en el estándar que hemos visto en el mercado para todo lo que es juegos de rol líder, es decir, muchas páginas. Ya quedaron atrás los años en los que los módulos de juego, las aventuras, estaban publicadas en quizá 40, 50, tal vez 60 páginas con pasta delgada. No, ahora vienen a todo color, pasta gruesa y por lo menos 150 páginas. Este cae dentro de esos estándares, no rompe la regla. Un precio sugerido de $39.99 dólares americanos. Y al abrirlo vemos con una excelente calidad de impresión y muy buen papel, lo que es el mapa de la región del imperio, donde se lleva a cabo prácticamente toda la campaña. Con 152 páginas de contenido, los autores, incluyendo a los originales, a los que crearon la aventura original, vienen ahora y se explayan. Ponen en papel todo aquello con lo que se habían quedado ganas de sacar en el módulo original, más aparte cubriendo los eventos originales. El libro tiene algunas secciones y recuadros en las cuales, para aquellos Game Masters y jugadores que ya habían jugado la aventura original hace mucho tiempo, les da opciones o alternativas para que puedan correr la aventura de una manera diferente, que no se sienta igual. Nuestra intención es dar una reseña que pueda ser apta tanto para jugadores como Game Masters, pero a lo mejor algunas de las imágenes pueden darles ideas a los jugadores medio equivocadas y tratar de tomar ventaja de esto. Así es que, mi recomendación, Game Masters, pongan mucha atención. Ustedes sí tienen permitido seguir adelante los jugadores. En dado caso, podrían ahí ellos mismos lastimarse al ver algunas de las imágenes, pero trataremos de mantener esto a un nivel superficial. La aventura contiene una gran carga de mapas y handouts, es decir, pedazos de papel que puedes fotocopiar y recortar y entregar a los jugadores en el momento que se te indica en la aventura y sirve como una excelente herramienta visual para los jugadores. Les ayuda mucho a meterse, a sumergirse más en la aventura y en sus personajes. Y hablando de la aventura, esta está diseñada para que no sea lineal, es decir, los jugadores van a tomar importantes decisiones y desbloquear eventos. Estos pueden convertirse efectivamente en eventos lineales y precisamente estamos viendo eso en la página, uno de los eventos más importantes en esta aventura. Cuando la historia arranca, nuestros héroes están todavía lidiando con las consecuencias de lo que hicieron o dejaron de hacer en la aventura anterior, así es que sí es muy importante que sea parte de esta campaña. Algún Game Master creativo puede encontrar la manera de correr esta aventura sin necesidad de la anterior, pero tanto el Game Master como los jugadores estarían perdiendo de muchísimo. Hay pequeños eventos en la primera aventura que podrían ser casuales o fácilmente se los podría olvidar a los jugadores, que tienen ramificaciones muy importantes en esta aventura. Y así va a ser conforme vamos avanzando en los módulos siguientes. Para el Game Master esto es un gran reto, porque sí, efectivamente tienen que estar empapados con el módulo anterior y con este, y muy probablemente con el que sigue, para saber qué tan importante es tomar el papel de algunos de estos NPCs, o non-player characters, y saber qué les depara el futuro a ellos y a los jugadores en respecto a su relación con ellos. Aún así, la aventura hace un excelente trabajo en darte toda la información que necesitas en su momento, y te dan pequeñas advertencias. Oye, ¿sabes que este personaje va a salir más adelante? Ten cuidado, toma nota. Otro aspecto que hay que considerar es que la aventura efectivamente no es completamente lineal, es muy abierta, y esto va a ser otro gran reto para el Game Master, tener toda la información a la mano, para rápidamente poderse adaptar a las circunstancias de las decisiones de los jugadores. Toma nota también de qué puntos, en dado caso en la aventura, puedes poner pausa y decir, continuamos en la siguiente sesión, y en ese momento empezar a preparar los elementos de esa siguiente sesión, dependiendo de las decisiones de los jugadores. No es un spoiler decir que mucho de la aventura ocurre a lo largo de un río, y como parte de las tareas que están haciendo nuestros personajes, pero la parte medular ocurre en una posición fija, a una fortaleza, y está muy bien desarrollada. Tiene todos los elementos que necesita, como podemos ver, mapas, non-player characters, circunstancias, eventos. Mientras que en el primero de los libros de Enemy Within, de la campaña, vimos mucho de lo que es la deidad de Zinch, en este vamos a ver más carga dedicado a Slaanesh. Y el libro se encarga de proyectar con magnificencia el culto precisamente a Slaanesh, así es que esas páginas son muy atractivas incluso para aquellos fans del universo de Warhammer Fantasy, no tanto ya solo de lo que es la aventura de rol. Y hablando de lo que es la aventura, se siente como parte de algo más, no es una aventura que ciertamente yo recomendaría aislada, que se jugara, porque está conectada con todo lo que está ocurriendo alrededor de un mundo, y como realmente se va a disfrutar, es precisamente jugándose como campaña. Aún así el libro está cargado de muchísima información, que te va a dar ideas, te va a despertar ideas para correr otras aventuras en estas ubicaciones. También por eso es una excelente herramienta como libro de apoyo o sourcebook para el juego de Warhammer Fantasy, o incluso puedes adaptar esta aventura, la campaña completa si quieres, a reglas de otros juegos de fantasía. Aún así cuida mucho que aspectos como la investigación, la mortalidad, y también los aspectos de cómo manejan la locura, la demencia, sean cosas que pueda cubrir tu sistema de reglas al cual lo vas a adaptar. En las últimas páginas de nuestra aventura, tenemos algunos personajes importantes como parte de los apéndices, también aquí están los handouts, todas las páginas que vas a recortar y entregar a los jugadores, y también una guía de tiempo, en la cual ocurren precisamente los eventos. Independientemente de lo que hagan los jugadores, hay ciertas cosas que van a tomar precedencia. Como Game Master, es parte del encanto para ti, el poder tener una especie de calendario, en la cual sabes qué va a ocurrir o qué está ocurriendo mientras tanto en otro lugar, y cómo los jugadores se van a enterar de esto. Cubicle 7 también te ofrece un libro de apoyo, que es el Companion para este libro de la campaña, y ese está cargado también de mucha información, incluyendo algunos eventos que pueden ser como opcionales, y también te pueden aclarar algunas dudas de qué pasó con esto que dejamos atrás en esta aventura. Ah, bueno, en ese libro, en el Compendium, puedes tener respuestas a muchas de estas inquietudes. Ese Compendium no es necesario, de hecho la aventura funciona perfectamente así tal cual como está, pero es una buena herramienta adicional. Este segundo módulo de la campaña es fascinante, es una excelente aventura, y también está muy bien balanceada en cuanto a la carga de eventos, investigación, misterio, combate, tiene de todo. Superior a la primera, por poco, porque la primera también es muy buena, y espero grandes cosas del siguiente módulo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.